hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a mostrar las compras que hice en el súper y sin más comenzamos lo primero que les voy a mostrar son estas bolsas de frijol que contienen 900 gramos de la marca aurrera estas me costaron 24.50 cada bolsa también de esta misma marca me traje unas lentejas de 500 gramos esas costaron 16 pesos también me traje una bolsa de arroz de la marca bueno con 907 gramos este me costó 25.50 ya no traje el de la marca aurrera porque la última vez no me gustó creo que su calidad está bajando ahorita los frijoles la verdad si estaban muy bonitos y por eso decidí traerlos también estuve comprando esta harina para hot cakes que me costó 30 pesos de la marca tres estrellas esos quedan muy ricos también me traje un calcetose ese me costó 18.50 también traje una media crema en ocho pesos de la marca great value me traje unas pastas de la marca la moderna me traje cuatro bolsitas de espagueti y dos de fideos cada una costaba 7.50 pero continúa la promoción de tres paquetes de pastas por 18 pesos así que por los seis pagué 36 pesos también me traje unas avenas de la marca gravita estas son de arándano esas me costaron 350 cada sobrecito me traje cuatro fueron 14 pesos y me traje unas pastillas para la gripa ya saben cambio de clima no está más tenerlas ahí también me traje unas galletas de la marca cuétara esas me costaron 16 pesos me traje unos bombones de la marca great value me costaron 11.80 he escuchado que también son buenos cuando te duele la garganta entonces pues vamos a ver si funciona y también me traje esta leche condensada de la marca pronto esa me costó 14 14.50 también traje estas zanahorias de la marca la morena y vamos a ver qué tal salen esas me costaron 7.50 cada una me traje también dos leches de sabor vainilla de la marca great value de 500 no de 250 mililitros en 5 pesos cada una también me traje el pan de la marca bimbo es un empanizador ese me costó 15 pesos cada sobrecito cada uno contiene 175 gramos y me traje una avena de 400 gramos de la marca gravita esta me costó 10.80 vamos a ver qué tal sale pues también traje una miel de abeja esa me costó 24.50 también traje dos paquetes de galletas de la marca gameza son cracker cada paquete contiene tres rollos esos me costaron 14.70 también me traje estas galletas chips ahoy que están muy ricas en 12 pesos me traje dos atunes de la marca el dorado en 10.50 cada una y también traje un café de la marca nescafé dolca de 170 gramos ese me costó 58.50 y la que no puede faltar ya saben la mayonesa macormick en 29.90 cambio de presentación esperemos que la fórmula de la mayonesa no haya cambiado porque en verdad me gusta me traje también estos nescafé capuchinos esos costaron 38.50 y contiene seis sobres me traje un encendedor porque ya me estaba haciendo falta ese es de la marca great value y me costó 19 pesos de este lado también tengo dos kilos de azúcar esos me costaron 40 pesos traje unos puré de tomate en seis pesos cada uno de 259 gramos de la marca del fuerte y para el antojo me traje esta pica fresa la verdad a mí así es el tipo de dulces que me gusta aciditos picocitos ese me costó 21 pesos la bolsita también me traje esta bolsa de galleta animalito en 30 pesos con 30 centavos estos huevos de la marca del calvario con 30 piezas y este me costó 52 pesos también me traje 10 litros de leche de la marca san marcos semi descremada estas estaban en promoción y creo que estaban al 2x1 entonces pague 100 pesos por 10 litros y tienen buena fecha de caducidad porque caducan hasta enero así que pues aproveché a traerlas y se me estaba olvidando mostrarles que también traje dos botellitas de aceite de la marca vita este aceite es de canola la verdad me funcionó bien y pues voy a seguirlo comprando este cuesta 24.90 cada uno y por aquí les muestro las compras de higiene y todo ese rollo me traje un jabón líquido de la marca Soleil en aroma vainilla que es el que me gusta este es de prichos y vale 20 pesos esta pasta dental triple acción de la marca Colgate de 160 mililitros en 25 pesos me traje un Ajax Ammoniac que he escuchado que sale muy bueno para matar bichitos vamos a probarlo ese me costó 25 pesos en esta ocasión me traje 3 barras de jabón de la marca Savile estos me costaron 8 pesos cada uno son de 150 gramos y dice que son hipoalergénicos también me traje 2 rollos de servilletas de la marca Elite esos me costaron 17.50 cada uno y en esta ocasión traje este jabón en polvo de Maestro Limpio para probar a ver que tal sale dice que trae limón y bicarbonato también me traje este aromatizante de la marca Gley de edición pues son las ediciones que sacan en diciembre y tuvo un costo de 23 pesos también traje un shampoo de la marca Head & Shoulder de 650 mililitros en 79 pesos me traje unas pinzas para tendedero ya saben estas son de prichos 40 piezas por 20 pesos la verdad se me hizo muy bien y en esta ocasión traje el papel regio ese cada paquete me costó 20 pesos y contiene 6 rollos cada paquete así que traje 18 rollos por 60 pesos la verdad huele muy rico y estas fueron las compras que hice en el super lo que en este momento me está haciendo falta y fue lo que traje y a continuación les voy a agregar unos clips de otras compras que hice de verduras y un poquito de fruta me traje alimento para mascota 3 chiles poblanos un morrón una cebolla también me traje un poquito de cilantro unos mangos ya saben para una agua o para comer con chilito y unas mandarinas por todo pagué 62 pesos eso lo compré aquí cerca de mi casa y estas compritas las hice en Chedraui me traje kilo y medio de tomate que fueron 15 pesos pues había que escogerle bien para traerte el mejorcito porque si estaba algo mayugado y por eso nada más traje kilo y medio también me traje unos aguacates me traje dos pero ya me comí uno cuando grabé este video ya me había comido uno también me traje un plátano macho en 8 pesos una bolsa de manzanas que fueron 22.50 jamaica que fueron 10 pesos y me traje una grenetina de la marca Kennox en 10.50 también traje unas zanahorias por esas zanahorias pagué 7.50 y ya saben también traje limón porque pues ese no puede faltar por este pagué 8.50 8.80 estas fueron las compras que hice en esta ocasión recuerda suscribirte al canal y a los que están aquí viendo los videos ya hace tiempo muchas gracias también regálenme un like no sean malitos cuídense mucho nos vemos pronto